Cada batalla perdida nos hace más fuertes, nos hace ignorar el temor a la muerte. Somos protagonistas de un conocido juego, nosotros piedras, ellos al más de fuego, comienza la partida. Cada batalla perdida nos hace más fuertes, nos hace ignorar el temor a la muerte. Cada derrota, cada fracaso, nos hace avanzar con el sitio en tu espacio. Seguir adelante al vender de los mayores, golpeando más fuerza en el próximo salto. ¡En el próximo salto! ¡En el próximo! ¡En el próximo salto! Cada derrota, cada fracaso, nos hace avanzar con el sitio en tu espacio. Seguir adelante al vender de los mayores, golpeando más fuerza en el próximo salto. ¡En el próximo salto! ¡En el próximo! ¡En el próximo salto!